Siento que te alejas más y más Que es nuestro te parece mal Besos y caricias ya no son igual Y así sigo sin valor para amar A esta situación tan triste y cruel final Yo me muero sin ti Salvemos nuestro amor, mi amor, mi amor No me dejes así No me dejes así Cosas que tenemos tan difícil de olvidar Cosas que ya nadie puede reemplazar Tanto que te he amado para hacer morir La razón que a mí me daba la alegría de vivir Yo me muero sin ti Salvemos nuestro amor, mi amor, mi amor No me dejes así No me dejes así No ves que yo Me muero sin ti Salvemos nuestro amor, mi amor, mi amor